En las últimas semanas el nombre de Maritza Garrido Leca ha sido mencionado muchas veces en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales. En estas redes sociales, llámese Facebook, Twitter o Youtube, se ha estado circulando un video en donde un Youtuber conocido ha estado preguntando a las personas en la calle sobre si conocen quien es Maritza Garrido Leca. Y la verdad es que muchas de ellas no han acertado y tampoco sabían quien es este personaje. Así que aquí sabrás, ¿quien es Maritza Garrido Leca? Maritza Yolanda Garrido Leca Risco, es una ex bailarina clásica y de danza contemporánea peruana. Fue encarcelada en el año de 1992 y condenada por el delito de terrorismo, ya que a los 27 años Garrido Leca fue detenida por pertenecer a la agrupación terrorista Sendero Luminoso, en la que se encargaba de proteger a su líder, Abimael Guzmán. Nacida en Bellavista, Callao, el 27 de marzo de 1965, Maritza fue criada en una familia de clase media alta limeña y estudió en el colegio religioso Sofiano, ubicado en el distrito de San Isidro. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde estudió la carrera de educación. Maritza se inició en la danza clásica en el ballet de Miraflores y el ballet nacional, y posteriormente se vinculó con la danza contemporánea. De acuerdo a un reporte del programa Vidas Secretas, su vínculo con Sendero Luminoso habría comenzado en 1991, cuando su tía, la monja Nelly Evans Risco, fue arrestada por esconder a Abimael Guzmán en su casa. Pero fue su relación con el arquitecto Carlos Ichaosegui a inicios de 1992 la que habría sido crucial para concentrar su participación en el grupo terrorista. Junto a Ichaosegui, Maritza alquiló una casa en el distrito de Surquillo, en donde ahí impartía clases de ballet a niñas, mientras que en el segundo piso escondía a Abimael Guzmán. En abril de ese año, el Jain comenzó a vigilar la casa de la pareja, luego de que se detuviera al jefe de economía de Sendero, Luis Arana Franco. Solo para sacar las dudas y haciendo un paréntesis al tema, el Jain fue una unidad de élite de la Policía Nacional del Perú, creada el 5 de marzo de 1990 dentro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo llamada DIRCOTE, con la finalidad de ubicar y capturar a los integrantes de los órganos de dirección de las organizaciones terroristas vigentes en el Perú desde 1980, que incluían a Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, también llamado como MRTA. Los agentes del Jain vigilaron esta casa durante dos meses antes de proceder con la detención. El 12 de septiembre de 1992 se produjo la intervención, cuando por la noche Garrido Leca e Ichaustegui dejaron la vivienda con unos invitados. Se capturó a Abimael Guzmán, a Elena Iparraguirre, que es esposa de Abimael Guzmán, Carlos Ichaustegui y Maritza. Garrido Leca fue procesada por un tribunal militar sin rostro y condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria y enviada al penal de Yanamayo I, donde probó condena hasta el año 2001. Sin embargo, en el año 2002, su sentencia fue anulada y se ordenó un nuevo proceso para ella por el delito de terrorismo en agarabio del Estado. En mayo de 2001, fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos Ichaustegui. A mediados del 2001, culminó la carrera de educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, rindiendo los exámenes que le faltaban en prisión. En octubre del 2005, la Sala Penal Nacional la sentenció a 20 años de prisión. En el 2006, se revisó la sentencia y se le condenó a 25 años. El 11 de septiembre del 2017, Maritza Garrido Leca sale en libertad. Esta escarcelación genera preocupación en el país. Para el columnista Jaime Bedoya, cito, es difícil imaginar sus posibilidades de reinserción. La herida que dejó Luis Miguel Guzmán es honda y difícil de curar. Escribió en el diario El Comercio de Perú. Y en efecto, Sendero Luminoso dejó una huella imborrable en la historia de nuestro país. Una herida que aún nos cicatriza. Y con solo pensar que alguien que ayudó que el líder máximo de esta agrupación terrorista se encontrara en la clandestinidad, haya salido en libertad, después de haber cumplido su condena, nos hace recordar los momentos de terror que se vivieron en nuestro país. Momentos que a pesar de los años siguen en nuestra mente. Porque pueblo que no conoce su historia, está condenado a repitir. Gracias. 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 Gracias.